Porque llegó la hora de actuar, la gente quería calle y calle vamos a tener. Que no se quede ninguna vereda, ningún edificio, ninguna casa del Zulia, ningún pueblo, ningún caserío que no sea visitado. Y todos los del gobierno, los de la oposición, los que nos creamos verdaderamente Zulianos, vamos a impulsar el referéndum, a votar, a decirle al gobierno que nos respeten. Vamos, que no se quede ni un solo Zuliano. Y en la historia quedará aquellos, en la historia del Zulia quedarán los traicioneros. Los que fueron a Caracas en nombre del Zulia a votar porque se les quita el puente, a votar porque se les quita el puerto, a votar porque se les quita el aeropuerto. Y luego vendrán por los hospitales, luego vendrán por las gobernaciones de todo el país, las alcaldías, hasta que al final te quiten tu casita, tu carrito, tu patria, tu libertad. Y no lo vamos a permitir. Esta es una patria que nos dejó Bolívar libre para todos los venezolanos. Bueno, declaraciones desde el Estado Zulia, quien hablaba es el presidente del Consejo Legislativo que el día de hoy aprobó con 11 votos a favor y 4 en contra. La propuesta de hacer una solicitud de consulta popular al Consejo Nacional Electoral sobre la ley de descentralización desde Zulia. También llegó hoy el diputado Calixto Ortega, quien está desde temprano dando información aquí a Venezolana de Televisión. Él llamó muy temprano al programa de Daniel Castellanos de Venezuela para decir, para informar que hubo la suspensión de cuatro jueces por sostener una reunión privada con el alcalde Manuel Rosales. Estas cuatro jueces podrían ser asignadas al caso de Rosales, aunque ya no, porque está publicado hoy en la prensa nacional que ese caso se va a llevar a cabo en tribunales de Caracas. Bueno, todo eso está sobre la mesa informativa, diputado. Bueno, primero, ¿qué le dice usted, señor Eliseo? Sí, y ya nosotros esa noticia de Eliseo Fermín la venimos conociendo en cuanto a una propuesta de un referéndum consultivo, dice él, en el Estado de Zulia con el propósito de que la situación que fue resuelta y decidida a través del mecanismo legislativo en la Asamblea Nacional sea revertida. Entonces, ya hemos explicado en diferentes instancias que nos han convocado que los mecanismos de referéndum están en esta constitución, porque los que apoyamos esta nueva visión de gobernar lo incluimos y lo aprobamos en contra de la voluntad de ellos. Pero que tienen que leérselo, y tienen que leérselo para saber que en este caso no se trataría de un referéndum consultivo, sino de un referéndum abrogatorio, que es el mecanismo previsto en la constitución para derogar una ley, porque eso es lo que en el fondo está planteando Eliseo Fermín. Y no sería en el Estado de Zulia, sino que sería en todo caso un referéndum nacional, porque la ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional tiene carácter nacional. Otra cosa no es que ya tenemos la pregunta para enviárselo al Consejo Nacional Electoral. Estas orientaciones se supone que no debería estarse las dando yo, deberían o saberse las de ellos, o no les explicamos nada para que, pero, para evidenciar el poco cuidado con el que pretenden tratar los temas. En todo caso tendría que dirigir una solicitud al Consejo Nacional Electoral para que organice una recolección de firmas a nivel nacional, con el propósito de que el pueblo se pronuncie en cuanto a aparecer y recoger el número suficiente de firmas para que entonces el Consejo Nacional Electoral active el mecanismo del referéndum. Así que la cosa no es así tan fácil. Con esto lo que están creándole, y yo siento que de alguna manera le estoy haciendo un favor, le están creando una falsa expectativa a sus seguidores que se van a dar nuevamente un porrazo cuando se den cuenta que lo que está planteando Eliseo Fermín no tiene ni pies ni cabeza. No es un referéndum consultivo, sería en todo caso un referéndum abrogatorio, no es regional sino nacional y tiene perfecto derecho a activar los mecanismos, pero por la vía correcta, pues a través de cumpliendo los pasos que están establecidos en la Constitución y no es una cosa que se improvisa y se hace a lo loco. ¿Y cómo está la situación con la descentralización en el Estado Zulia? ¿Cómo está el proceso de reversión? En el Estado Zulia, el traslado del puerto y del aeropuerto a la instancia nacional se produjo absolutamente sin ningún trauma. De hecho, yo fui el día sábado, perdón, corrijo, el día de ayer, el día sábado también fui a un acto que se hizo en apoyo a esta transferencia y el día de ayer, y me comentara quienes estaban al frente de esto y algunos trabajadores por allí, que ninguna operación de embarco y desembarco sufrió absolutamente retraso. Gracias, diputado. Hay denuncias de la presidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela en la región, Jacqueline Farías. Ella dice, pues, que había empresas que operaban en el aeropuerto, que tenían nexo con el alcalde Rosales, pero además que los que se ocupaban del cobro de la tasa aeroportuaria no declaraban esos ingresos, sino que eran usados como una especie de caja chica para otro final. Bueno, ya Jacqueline Farías ha dado una información bastante completa con respecto a este tema. Ciertamente, allí, en este momento, lo que se está es asumiendo la fase operativa. Yo no he indagado en el aeropuerto de Maracaibo, como sí lo hizo Jacqueline, pero sí lo hice en el puerto de Maracaibo. Ellos están asumiendo la parte operativa y progresivamente entrando a analizar otros aspectos. Yo creo que, lamentablemente, en el puerto de Maracaibo también se van a producir sorpresas en cuanto a la administración de los recursos cuantiosos que allí se manejaban.